TeacherName, ¿vale? Esto es lo que se conoce como camelCase. ¿Vale? La nomenclatura camelCase. Es decir, cuando nosotros dotamos a una variable, como si dijéramos un nombre, que serían, en este caso son dos sustantivos o lo que sea, para facilitar la vida lo que hacemos es que ahí donde tendría que ir un espacio, sustituimos el espacio, ¿vale? Por una mayúscula y la letra siguiente que viene, en este caso, ¿vale? Porque lo que no podemos hacer es escribir una variable que sea teacher espacioName. Esto JavaScript no lo entiende. JavaScript entiende que hay una variable que es teacher y luego que hay otra que es name y vale Jordi. Y en este caso teacher sería undefined y name valdría Jordi. ¿Se entiende esto? Con lo cual, para evitar este problema, lo que vamos a hacer va a ser escribirlo en camelCase. ¿Vale? Bien. ¡Gracias!